Por las noches al acostarse Padre yo perdono a todo el que necesite mi perdón y a mí mismo Y aunque sé que en el plano espiritual no existe nada que perdonar Yo perdono no porque así cambio la idea del que cree hacerme el mal Invito a mis guías invisibles a utilizar mi sueño Para yo hacer el bien en donde sea oportuno Gracias te doy Padre adorado Amén, amén, amén Gracias Amén Amén Amén